En medio de la arena siete plagas asesinas Aquí con agua al sol viviendo una gran vida Quejándose del estrés cuando el mundo está al revés No se puede comparar si no se vive como es No sé si sabrás lo que se siente No se puede vivir en Medio Oriente Mientras Occidente Solo ve de lejos y vive sus momentos Hasta que te llegue el momento En que seas la víctima del cuento Ese cuyo villano se hace el héroe Más solo quiere desangrar recursos Llenarse los bolsillos con la sangre y el petróleo Que a la estrella de David no es de paz sino de odio El óleo que olió de su alma se apoderó Oro a su dios y no vio a cuantos mató Hipocresía, autoatentado, capitalista Latinoamérica sigue en la lista de sus conquistas Encontré Venezuela a sus mirasalistas Echándole la culpa a los chavistas Oh, dolor, clamor y temor Maldad en tus ojos veo Mientras tú vives mejor No sabes cómo están sufriendo Te estamos hablando claro Ya no hay resparo En Medio Oriente inocentes se están matando Aviones, aldeas, bombardeando Misiles contra bombas caseras Dime quién es el sicario No es por el 911 Nunca fue por la paz Ni por la libertad Es que asesinaron inocentes en Bagdad FAC FAC Premio Nobel de la Paz FAC Títeres de Satanás ¿Por qué? ¿Para qué crees que quieren una base militar en tu patria? Te prohíben que experimentes con armas Y poquitas De dos caras Masacraron Fallujah Explotaron Fukushima y Chernobyl Infectaron con sus virus de laboratorio todo el globo y culparon África Luego llegan con sus vacunas mágicas Contamina los ríos y lagos solo pa' venderte el agua Y no lo sientes porque en Occidente te tienen contento Comiendo, bebiendo, cagando tecnología Y es que tu corazón ya ni palpita Cuando un hermano laminal explota la cara con dinamita Cuando un hermano laminal explota la cara con dinamita Oh, oh, dolor, clamor y temor Maldad en tus ojos veo Mientras tú vives mejor Mientras tú vives mejor Mientras tú vives mejor No sabes cómo están sufriendo Dolor, clamor y temor Maldad en tus ojos veo Mientras tú vives mejor No sabes cómo están sufriendo Maldad en tus ojos Maldad en tus ojos Maldad en tus ojos